¡Gracias por ver el video! Cuatro. Cuántas traigo? Seis por favor. Dos y ya acabo. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Aura, di 10. Cuidado, 10. 10, vale. Que sean 11, que sean 11, que yo siempre me tomo una enseguida. Virto, a ver, a ver. Dale a esto, tú. Javi. Me pilla de OPPO. Me pilla de OPPO. Si no, ya le habría dado. Estás tú que no. Ojalá me pilla a mí de OPPO, tío. ¿A qué le pilla de OPPO a mí? A mí. Ojalá me pilla a mí de OPPO. ¿Ven qué es la bonata? La bonata está para los dos lados. Ojalá. Ojalá me pilla a mí. Gracias.